Ha empezado una lluvia con trueno y lamentablemente donde estoy pues no tengo escapatoria, no tengo a donde ir. ¡Gracias! Aquí está amigo, el primer pez del día, pues es un pez. Es un pez lagartija y en esta vara también me están picando. Vamos a soltarlo. ¡Gracias! Ahí está amigos. Está muy chiquita, así que hay que soltarla amigos. Es una coberta. ¡Gracias! 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 Pues, ahí está amigos. Ahí está amigos, el primer rojo del día. Está super feo, está nublado, pero aquí estamos pescando para ustedes. Lamentablemente, este como ustedes saben, tenemos que soltarlo aquí en la bahía de Tampa. Hay que soltarlo hasta nuevo aviso con la regulación. Ahí está. Ahí está amigos. Pues, vamos a soltarlo. Ahí está amigos. ¡Gracias! 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 ¡Miren amigos! Puro rojo nada más. Es lo que están cayendo aquí en la bahía de Tampa. Mirenlo. Por este lado tiene dos punticos. pues usualmente ellos tienen ese solo punto para ustedes amigos recuerden que tenemos siempre que soltarlos pues con que los estamos cogiendo pues los estamos cogiendo con camarones vivos ahí están estos son unos camarones que son escogidos a mano son un poquito más caros pero vale la pena entretenerse con esto ahí están pues ahí está amigos estamos pescando con camarones vivos bueno amigos pues ustedes se preguntarán que hace pesca y cocina así tan acurrucado pues aquí tengo un cartón delante de mí ha empezado una lluvia con trueno y lamentablemente donde estoy pues no tengo no tengo escapatoria no tengo donde ir y me ha tocado quedarme aquí con este cartón miren como está de feo aún está feo miren el viento que está haciendo pues está haciendo un viento grandísimo y tengo este cartón ahora mismo aquí cubriéndome todo amigos miren como está pues estoy esperando a que pase ya la lluvia pasó pero hay un viento grandísimo amigos sinceramente y Miren, amigos. Miren eso, amigos. Una belleza, amigos. Una belleza. Vamos a soltar el lugar, amigos. Pues ahí está. Vamos a soltar. Muchas personas tienen su propia técnica de poner el camarón a la hora de engancharlo aquí en el anzuelo. Por supuesto, yo siempre pesco con mis anzuelos circular, número 3. Pues yo lo viro boca abajo. Ahí está. Ya se los saco por encima y me quedo así, amigos. Vamos a soltar. Miren, amigos. ¿Qué les parece? Ya es el cuarto de hoy. Super. Lamentablemente hay que soltarlos todos. Lamentablemente hay que soltarlos todos. Lamentablemente hay que soltarlos todos. Pero ni modo, amigos. Ahí está para ustedes. Miren, amigos. Miren, amigos. Qué chulada de cubereta esa. Miren, amigos. Qué chulada de cubereta esa. Pues está requete buena. Debe tener unas 13 pulgadas. Ahí está. Ahí está. Ahí está, amigos. Miren. Miren esto, amigos. Es el quinto de hoy. El quinto. Me encanta. Bueno, amigos. Pues por eso mismo. Exactamente por eso es que no traigo la vara grande. Porque está tronando bien feo. Y está lluvioso. Como pueden ver, está lloviendo. Pero nada. Aquí estamos con las varas chiquitas. Con camarones vivos. Y para ustedes. Y para ustedes, amigos. Miren. 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 Miren, amigos. Que belleza. Pues es. Es una chernita. Lamentablemente. También está chinguita. Y hay que soltarla. Ahí está. Para ustedes, amigos. Gracias. Ahí está, amigos. Pues, realmente está muy chiquita, así que hay que soltarla, amigos. Miren, amigos, qué cubretas. Súper. Ya esta tiene como 12 pulgadas, amigos, así que está muy buena. Bueno, lamentablemente tengo que desconectar la cámara, amigos. Se está lloviendo bien feo. Nos vemos.